Araceli de Moya, alcaldesa de Europesa, ¿de qué proyecto se siente más satisfecho del que ha realizado hasta el momento el ayuntamiento? Bueno, estoy muy satisfecha de los avances que hemos logrado con la construcción de la residencia de mayores y el centro de día. ¿Por qué? Bueno, porque yo siempre personalmente he defendido que tuviéramos un centro de día, además de la residencia de mayores, lo hemos conseguido, desde Consellería nos han avalado, hay 12 millones, casi 13 millones de euros dispuestos para que lleguen a Europesa y bueno, en los próximos meses procederemos a la licitación. Es algo que siempre llevábamos todos en los programas electorales, todos prometíamos y por fin se ha materializado. Otro de los proyectos que está un poco más en mantillas, pero que ya está bastante encarrilado, es la construcción de un centro médico para Europesa, que es más que necesario. Tenemos un ambulatorio, un centro médico, pero que para lo que es Europesa hoy en día queda muy lejos de lo que debería ser. Con el centro nuevo médico trataremos de que haya especialidades que lleguen al municipio, como por ejemplo la traumatología, que es importante, rayos X, y algunas cuestiones que son muy esenciales y que para hacerse una radiografía haya que coger una ambulancia, ir al hospital y tal, es un coste también muy elevado. Entonces pensamos que reduciríamos costes y además se ahorrarían las personas al tener que trasladarse. Son especialidades básicas que queremos tener por fin en Europesa. Esos son los dos proyectos que yo más resaltaría. Se está trabajando mucho en un centro tecnológico también, pero bueno, son cosas que son de gran enjundia y hay que trabajar mucho hasta que vemos la luz. Por tanto, lo más cercano es la residencia mayor es el centro de día y a corto plazo el centro médico. Estoy muy orgullosa de que esas dos infraestructuras, en breve, las podamos tener en el municipio. ¿Qué beneficios encuentra el ciudadano por vivir aquí en la localidad o un turista, por ejemplo? Bueno, pues lo principal, el clima. Estamos en el paraíso. Sol, buena temperatura y luego vecinos que te acogen. Somos un pueblo muy hospitalario. Tenemos una gran diversidad, pero hemos aprendido a convivir con esa diversidad, a aprender de ellos. Y bueno, ayer, por ejemplo, se celebró una fiesta rumana aquí, el Martisor, que celebran el Día de la Madre, el Día de San Valentín, el Día de la Primavera. Y bueno, hubo muchísima participación también de personas del pueblo, que nos gusta conocer otras culturas y Oropesa para eso es un pueblo muy especial. Por tanto, cualquier turista que se acerque aquí está en el paraíso, con este clima, estas playas. La gente, como te digo, que es muy hospitalaria. Y bueno, yo creo que tenemos turistas que han venido hace 40 años y siguen viniendo. Y se quejan a lo mejor que la playa Morro de Gós necesita arena, esto, lo otro, pero vienen, son fieles. Y eso es porque tenemos algo que engancha. Yo creo que tenemos algo que engancha. Yo siempre defiendo Oropesa porque es verdad, además, la gente que viene repite y eso es un buen síntoma. ¿Qué actos festivos tradicionales, culturales destacaría a lo largo de todo el año? Bueno, tenemos, como bien has dicho, sobre todo el deporte. También tenemos deporte para todo el año, todos los meses del año. Y temas culturales o fiestas culturales también. Por supuesto, las fiestas patronales. Tenemos San Jaime en julio, que además coincide con un periodo muy turístico. Entonces, bueno, compartimos mucho nuestras tradiciones. Y luego las fiestas de la Virgen de la Paciencia en octubre. Pero después tenemos infinidad de eventos culturales, como por ejemplo la Trová, que este año acudieron a Fitur para darse a conocer. Y bueno, era un escándalo. Hay Dolceiners, Tabaleters y bailando también. Y claro, todo el mundo mirando, los trajes típicos. Hacían corrillo enseguida. Un buen ambiente durante todo el año. Bueno, claro. La Trová lo celebramos los últimos días de abril y el 1 o 2 de mayo, aprovechando ese puente. Y bueno, tiene ya 30 años. Estamos en la edición número 30. Y están trabajando ya desde la Asociación Cultural de Oropesa, la SOC, para solicitar ser declarado a fiesta de interés turístico provincial. Probablemente empezaremos por lo provincial. Tenemos eso, tenemos el 9 de octubre, también, que hacemos una recreación histórica. Cuando Jaume I vino aquí, aquí hubo unas capitulaciones. Bueno, tenemos esa suerte. Estamos rodeados de otros pueblos que no tienen la historia que tenemos nosotros. Entonces intentamos poner en valor esos personajes, como Laura de Cervelló, los señores que había aquí de Oropesa. Y bueno, tenemos motivos para ir haciendo actos culturales muchísimos. Muchísimos. Y bueno, poco a poco lo vamos haciendo.